En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, promovemos de manera permanente la educación cívica y la participación ciudadana, para lo cual hemos desarrollado el programa Si Participas, Ganas, cuyo objetivo es promover los principios democráticos y la participación ciudadana en padres de familia, personal docente y estudiantes de primaria y secundaria. Si Participas, Ganas consiste en talleres de sensibilización para la participación que sirve como herramienta en la solución pacífica del conflicto. Se implementan acciones encaminadas a impulsar la participación desde edad temprana, promover la igualdad entre niños y niñas, el derecho a expresar sus opiniones y diferenciar fronteras entre respeto y abuso, potenciando con esto la autoestima de los alumnos. Por otra parte, la motivación a los padres se da mediante la reflexión de la importancia y tipos de familia, así como promover los valores de la democracia dentro de ella. Los talleres incluyen temas como la toma de conciencia, participación, autoestima, trabajo en equipo y negociación como una estrategia para la resolución pacífica del conflicto. Te invitamos a formar parte de este programa para fomentar la participación ciudadana. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana